Nuestras semanas tienen de nuevo un propósito glorioso, y ese es ver la segunda temporada de Loki que estaremos analizando cada semana en estos videos, donde les diremos todos los secretos, referencias y detalles importantes de la serie que se pueden perder fácilmente. ¿Listos? ¡Comenzamos! El capítulo comienza justo donde terminó la temporada anterior, con Loki encontrando a Mobius y la cazadora B-15, que discuten algo sobre 63 ramas nuevas que se están formando en la línea sagrada del tiempo. Pero lo interesante es que este es el pasado, así que lo que sea que sucedió con estas nuevas ramas del tiempo, no tiene que ver con lo que hicieron Loki y Sylvie. Esto fue otra crisis que tuvo la TVA en su pasado, antes de que inventaran la idea de los guardianes del tiempo, en una época en la que al parecer muchas variantes de Kang controlaban este lugar. Probablemente esto fue antes de que el que permanece venciera sus variantes y aislara la línea del tiempo. Loki sale corriendo hasta que se ve acorralado por Mobius y los cazadores, así que se arroja al vacío por la ciudad futurista hasta caer en un carrito de transporte, algo que se ve inspirado en el quinto elemento, cuando Lilu cae en el taxi. El auto que tiene un aromatizante de Miss Minutes golpea la estatua destruyéndola, pero noten que no tiene las marcas en la cara de Kang, podría ser algún otra variante, tal vez el que permanece de joven o incluso el propio Kang antes de hacerse esas heridas. La ciudad está formada por distintas oficinas de la TVA, por ejemplo hay un centro de conversaciones coercivas y un edificio de asuntos de variantes, y el auto se termina estrellando en la oficina de Mobius donde vemos a Casey encerando el piso. Esta era la gente que estaba en la recepción cuando Loki llegó por primera vez a la TVA, y aquí Casey escucha una cinta en su Walkman que habla sobre relajarse. Pero en el clip que Marvel compartió en redes sociales se escucha una voz diciendo que resolver rompecabezas es una buena forma de mantenerse despierto, y esta es la voz de la operadora de la línea de Stayin' Awake que escuchaba Steven Grant en Moon Knight. No sé por qué lo cambiaron, pero creo que la idea es que Casey trata de mantenerse despierto. Probablemente las personas que trabajan en la TVA nunca duermen, y llevan cientos de años sin descansar, y por eso Casey usa esas cintas para no dormir y seguir trabajando. El taxi se cae de la ventana y Loki trata de salvarlo, algo muy heroico de su parte aunque no lo logra. Podemos ver que Loki ya ha cambiado y no es tan malvado o egoísta como antes, al menos por ahora. Y de todos modos vemos que el taxi vuelve a volar en el fondo. Casey no reconoce a Loki y lo reporta, pero en ese momento Loki sufre un desfase temporal, y acaba en el presente, cuando Casey ya lo conoce. Y Loki se da cuenta de esto al ver las marcas en el suelo que había dejado en el pasado el monitor. Pero antes de que pueda reunirse con Mobius, Loki vuelve a desfasarse. Mientras tanto, Mobius y B-15 hablan sobre decirle a todo el mundo que son variantes, cuando llega el cazador X-5. Y este toma la revista de Mobius sobre los jetski, que vimos en la temporada anterior. La pasión oculta de Mobius que ojalá pueda manejar esta temporada. El cazador le dice a Mobius que hay un nuevo consejo de jueces, ahora que Renslayer se ha ido, y se reúnen en el cuarto de guerra, algo que no sabíamos que existía en la TVA, e incluso tienen generales como si fuera un ejército. Esto podría indicar que durante la guerra multiversal de los Kangs, usaron a estas variantes como un ejército. Y aquí conocemos a la misteriosa generala Dox, cuyo nombre podría ser una abreviatura de Paradox, como paradoja del tiempo. Mientras que la jueza Gamble parece inspirarse en el profesor Justin Alphonse Gamble, un renegado de la TVA que la abandonó porque no estaba de acuerdo con su forma de actuar. Y también vemos de nuevo al cazador D-90, aquel que purgó a Mobius en la temporada anterior. Y dentro del cuarto hay una imagen de los guardianes del tiempo, pero en el pasado donde se encuentra Loki, la pared tiene cinco rostros de variantes de él que permanece. Algunas parecen tener un casco que se sujeta a su barbilla o algo así. Y aquí Loki escucha una cinta donde el que permanece brinda con Rabona Renslayer, diciéndole que es una maravilla o Marvel en inglés, y que estará orgullosa de gobernar junto a ella. Pero en la temporada anterior Rabona no parecía saber nada del que permanece, por eso al final se fue a buscar respuestas. Así que podría ser que esa voz no era la del que permanece, sino de otra variante, tal vez el propio Kang que conocimos en Quantum Mania, que en el pasado hizo un pacto con Rabona para gobernar juntos. Pero el que permanece lo venció, se apoderó de la TVA y borró la mente de todos. Por eso nadie recuerda que esos rostros estuvieran allí. E incluso gente como Mobius o Casey que vieron a Loki en el pasado, no lo recuerdan porque toda la TVA fue reseteada. Pero la general Adox actúa muy extraño, y hasta B-15 se da cuenta de eso. Y es que ella parece saber más que el resto de los que están aquí, ya que sabe que existe algo en el final del tiempo y tiene un gran interés en Sylvie, a quien no sabemos cómo conoce. Además de que tiene una relación como de madre e hijo con el cazador X-5. Entonces Mobius y Loki salen al pasillo donde vemos un mural que de un lado muestra a variantes de Kang peleando entre ellas, pero en la TVA actual no saben lo que significa. Creen que el mural solo muestra la guerra multiversal que detuvieron los guardianes del tiempo al crear la sagrada línea del tiempo. Mobius ve que Loki sufre de desfase temporal, así que van a buscar ayuda al departamento de reparaciones. Y en el camino vemos varios posters de la TVA. Uno dice que solo deben tomarse 17 minutos durante su launch. Otro que hay que evitar las líneas rojas de los eventos Nexus. Otro más dice que las líneas del tiempo solo son tan fuertes como su momento más débil. Y en el sótano hay un protocolo sobre cómo usar los tubos neumáticos, que es como se mandan mensajes dentro de la TVA. Y otro poster sobre reparar las Tempats a tiempo. Y aquí encontramos al personaje de Uroboros. Pero el nombre de Uroboros tiene mucho significado relacionado con la TVA. Por un lado, Uroboros es algo que no tiene principio ni fin, ya que su símbolo es una serpiente que se come su propia cola en un círculo, que es como nos han mostrado que es la sagrada línea del tiempo, un círculo sin principio ni fin. Y por otro lado, se supone que esta serpiente Uroboros, en la mitología nórdica se le conoce como Jormungandr, que es un hijo del dios Loki. Aunque dudo que tengan esa relación en esta serie. Obi explica el desfase temporal cuando Loki se desfasa y viaja al pasado. Y todo lo que hace en ese pasado, crea un cambio que le da nuevos recuerdos a Obi. Fuera de la TVA, hemos visto que los cambios al pasado no alteran el futuro, sino que crean una nueva línea del tiempo. Pero dentro de la TVA, el tiempo es diferente, y se reescribe cuando cualquier cambio al pasado ocurre, más o menos como ocurría en Volver al Futuro, donde Marty cambiaba su propia historia y existencia alterando el pasado. Entonces, Obi dice que para arreglar esto necesitan un extractor de aura temporal. Y el aura temporal es algo que mencionaron en el primer episodio de la serie, cuando Loki entra a la TVA y una máquina le toma una foto de su aura temporal. Obi también les advierte de los peligros, y que Mobius podría perder su piel mientras que Loki se desharía en espagueti, como dicen que puede ocurrir al entrar a un agujero negro, o como le sucedió al pobre Reed Richards. Luego se dirigen al telar temporal, que es el centro de la TVA, donde el tiempo crudo se convierte en una línea del tiempo física. Y en el camino vemos otros posters que advierten del uso de trajes para resistir la radiación temporal, como el que acabará usando Mobius. También, antes de la puerta del núcleo, hay una señal que advierte que al pasar la puerta, hay un 7000% de riesgo de espaguetificación. Mobius sigue preocupado de perder su piel, y lo escribe en el polvo de una computadora. Y Obi le da a Loki un reloj, para que sepa cuándo debe podarse de la línea del tiempo, para que Mobius pueda extraerlo. Pero entonces, Loki se desfasa y esta vez viaja al futuro. Y se da cuenta de esto porque sigue la marca que dejó Mobius en la computadora. Mientras que Obi le advierte a Mobius que si pasa demasiado tiempo, el traje no resistirá y va a envejecer, destruyendo hasta su piel. Y aunque Mobius no tiene mucha confianza por el pedazo de cinta con el que reparan el traje, de todos modos sale a hacer su labor. Y vemos que por fuera la puerta tiene el lema de la TVA de Eternamente Siempre. Mientras tanto, Loki corre por los pasillos del futuro de la TVA buscando un bastón podador. Lo cual le es casi imposible porque en el presente, más adelante veremos que la generala Dox se ha llevado todo el equipo de la TVA. Por eso, en el futuro, Loki no encuentra nada. Además de que la TVA está en caos, porque vemos a los empleados huir, y una voz anuncia que deben evacuar a la puerta del tiempo más cercana. Y aquí también hay un par de posters como uno sobre los cazadores, y otro con Miss Minutes sobre comportarse y mantener el reloj limpio. Loki llega a las oficinas y vemos que la pantalla ahora dice que el telar está en estado crítico, porque al parecer se saturó con demasiadas líneas del tiempo. En el presente, Mobius logra colocar el extractor, y en el futuro el reloj de Loki se torna verde, indicando que Loki debe purgarse de inmediato, pero no encuentra un bastón. Entonces suena un teléfono antiguo y junto a él, la puerta del elevador se abre con una versión del futuro de Sylvie dentro de él, que parece que estaba buscando a Loki, y en ese momento Loki es purgado por alguien. Solo se alcanza a ver la punta del bastón detrás de él. Y como en ese momento Sylvie estaba buscando a Loki, lo más seguro es que se refería a Loki del futuro, y probablemente la persona que purga a Loki es la versión del futuro de Loki, que al ver a su yo del pasado se dio cuenta de que él mismo es quien debía purgarlo para evitar una paradoja temporal. Esto sería similar a cuando Harry Potter viaja al pasado y se salva a sí mismo usando el hechizo del Patronus en el prisionero de Azkaban. Y gracias a esto, Mobius logra salvar a Loki y ambos están fijos en el presente, al menos por ahora. Mientras tanto, la cazadora B-15 descubre que la general Adox se está llevando a todo un ejército por una puerta temporal, a quien sabe dónde, y llevan maletas llenas de cargas de reinicio temporal, como las que usaban para resetear las líneas del tiempo alternativas. Ahí termina el episodio, pero en la escena postcréditos vemos que Sylvie llega a Broxton, Oklahoma en 1982, y en los cómics se supone que Broxton es donde se reubicó nuevo Asgard, pero en el MCU vimos que se ubica en Noruega, así que esto debe ser solo un guiño, aunque quien sabe, porque este 1982 se ubica en una línea del tiempo alternativa, y todo podría ser muy diferente, pero lo que sí es igual son los McDonald's, como el que llega Sylvie, y no sé cómo piensa pagar todo lo que va a pedir, pero por lo que hemos visto en los promocionales, Sylvie terminará trabajando ahí, porque como vemos en esta escena, se enamora de la vida tranquila que observa aquí, después de llevar siglos huyendo de la TVA de un apocalipsis a otro, y por lo que dice debió de comer muchas ardillas y ratas. Los créditos finales del capítulo también tienen algunos detalles interesantes, pero esos los analizaremos en otro video completo, que sacaremos la próxima semana, así que estén pendientes, y mientras tanto, díganos qué les pareció este episodio, y suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestro próximo análisis de Loki, y de la serie de Gen B, que pronto subiremos, gracias y hasta la próxima.